Pero Eric, también vamos a cambiar de tema. Sí, vamos a cambiar de tema y venimos aquí a Miami. Hay un video que ha salido en redes sociales y que se ha vuelto viral y muchas críticas ha recibido. Y es que un grupo de cubanos que han comprado la famosa moto, muy famosa en Cuba, la MZ, una foto, una moto alemana de la RDA, la antigua RDA comunista. Aquí está. Y nada, ellos han publicado este video y sacando un nuevo movimiento, movimiento MZ Miami. Vamos a verlo. No más, papi. No más mente, no más mente. La gente de la isla representando siempre, tú sabes, donde sea, donde quiera, en todo tiempo, en todo movimiento. Esto es MZ Miami, sin duda, representando nuestra isla. Tú sabes, el equipo reunido completo. Todos los aviones listos, domingo. Bueno, déjenos sus comentarios en redes sociales. ¿Qué creen de este club de los nostálgicos, Eric? ¿Cómo nos pueden localizar en las redes sociales? Claro que sí, este video y coméntenos ahí si se compró un MZ aquí en Miami, a Facebook, América TV y Instagram, América TV, Canal 41. Déjenos sus comentarios y compartan. Ahí están las redes sociales. Gracias, Eric. Mañana te esperamos, como siempre, una hora antes que los demás. Nosotros seguimos con esta cobertura especial al volver.